Como una forma de establecer la democracia, a partir de los tres niveles de gobierno, pusieron el mancha el Encuentro Nacional de Magistrados Electorales 2013, en el que se presentó el Código Modelo de Ética y Justicia Electoral. Desde luego se trata de que el personal que trabaja en esta tarea, desarrolle sus capacidades, que cuente con las herramientas éticas para la puesta en práctica de dichos principios y reglas fáciles. Se busca que las y los magistrados electorales de la Sala Superior y Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial, y de los tribunales o salas electorales de las entidades federativas, así como las personas que trabajan en los órganos jurisdiccionales y electorales, tengan esta herramienta que guíe su actuación conforme a los intereses mismos de la sociedad.